Nathalie Jiménez de la República Dominicana y Shanti Vargas de Puerto Rico. Ok, ahora voy a hacer lo mismo, no te voy a preguntar a ti, obviamente Julián, te pregunto a ti Lupita. Lupita, ¿sabes una cosa? De estas dos chicas, una está en peligro esta noche. Está interesante. ¿Cuál piensas que es? Mira, aquí yo creo que ya no es tanto cuestión de grupos, sino de ver el desempeño de cada una en lo individual. Siento que ellas dos han sido dos grandes competidoras. Han sido, son. Bueno, son, pero una está en peligro. Creo que las dos han sido muy fuertes hasta ese momento. Y es muy difícil pensar en quién pudiera estar o por qué tendría que estar.